Hermano, este es el pueblo de Dios que le alaba con qué? Con poder! Con tu palma! ¡Aleluya! ¡Gózame hermano! ¡Que puede ser el último día! Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder! Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder! El poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que te llene, que me llene, que me llene a ti Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder! Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder! El poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí Que te llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti ¡Aleluya! ¡Gózame el Señor! Yo te alabo de corazón, yo te alabo conmigo Yo te alabo de corazón, yo te alabo conmigo Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma Y si me faltan los pies, yo te alabo conmigo ¡Santo! ¡Es el pueblo de Dios que le alabo conmigo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sanistana! ¡Somos victoriosos! ¡Oye! ¡Santo! ¡Para la honra y gloria de Él! ¡Gózate! ¡Aleluya! ¡Gracias el Señor, pues! ¡Aleluya! ¡Oyelo! ¡Sin santidad nadie habrá enseñado! ¡Sin santidad nadie habrá enseñado! ¡Pero yo sé, pero yo sé que deberé, que deberé ¡Y con su espíritu me santificaré! ¡Pero yo sé, pero yo sé que deberé, que deberé Y con su Espíritu me santificaré Sin santidad nadie le da a mi Dios ¡Santidad nadie le da a mi Dios! ¡Nímero! ¡Nímero! Pero yo sé, pero yo sé Que me bebe y que me bebe Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé Que me bebe y que me bebe Y con su Espíritu me santificaré ¡Alto! ¡Aleluya! ¡En el bosque del Señor para la orgullonia de Dios! ¡Descríbelo! No hay Dios tan grande como tú ¡Debaña tu mano! ¡Ay, no lo hay! ¡Es que no lo hay! ¡Díselo! ¡No lo hay tan grande como tú! ¡No, no, no hay! ¡No hay que se oye en alto! ¡No hay Dios que pueda ser la pobra ¡Como la que haces tú! ¡No hay Dios que pueda ser la pobra ¡Como la que haces tú! No es con espada, ni con ejército ¡Más con tu Santo Espíritu! ¡Más con tu Santo Espíritu! ¡No hay Dios que pueda ser la pobra Y con él, sin tomar, con su santo espíritu Y aquel que crea, te salvará Y aquel que crea, te salvará Y aquel que crea, te salvará Al con su santo espíritu ¡Santo! ¡Ganábales, ganábales manos! ¡Tu presencia está entre nosotros! ¡Aquí está contigo, a ti, Arito! ¡Santo! ¡Yo la siento, aleluya! ¡Vamos a gozar! ¡Díceselo! No vamos a gozar, no vamos a gozar A la joda del coltero No vamos a gozar, no vamos a gozar No vamos a gozar, a la joda del coltero No vamos a gozar, no vamos a gozar A la joda del coltero No vamos a gozar, no vamos a gozar ¡Más alto! ¡Vamos a gozar! ¡Recibe el poder del Espíritu de Dios! ¡Aleluya! No vamos a gozar, no vamos a gozar ¡Con la eternidad! ¡Sí, que así se alaba Dios! ¡Así se alaba Dios! ¡Con alegría y gozo! ¡Aleluya! ¡El güido para allá lo oigo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡La bandera! Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios. Gracias, señor hermano, por la bendición de tu compañía y este es el gusto de la nación feliz de tu pueblo. Le damos tu palabra, señor, que podamos darte lo mismo siempre, desde nuestro corazón. ¡Aleluya! Así, así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así, así, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba Dios. Un asunto para Cristo, que el fíjense los machos, bendíselo, señor. Que estén a nuestro obedecente y amante, que Dios le bendiga a mí. Bendiciones.